¿Y de qué se trata este jueguito? ¿Es de disparos o qué? ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos a jugar la meta del Destiny 2 con Fede López, ¿no? Hola, ¿qué tal? Gente, ¿cómo están? Con el Min Mood Mood. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Vamos a seguir su camarada. Y bueno, cada uno de nosotros va en una de esas naves, al parecer, porque irse todos en una misma nave es de pussers. Exacto. Ok, lo que tenemos que hacer aquí es como pasar este... Ay, güey, ya me caí, ya me caí, ya me caí. Oh, fuck. Ya la cagué. Ok. Es pasar este nivel. Ok, vamos a pasarlo. Tenemos que pasarlo. Tenemos que ir hacia donde está el triangulito, el rombito ese. Sí, señor. Matar a todos los enemigos, sobrevivir y llevar dos magdalenas al punto de control. Lo que hay atrás, creo que tenemos gente, 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 gente atrás de nosotros, gente atrás de nosotros. Mátenlos, por favor, mátelos. Ay, Dios de su pinche, man. Ay, Dios, ya me están matando. A mí tomar agua. Sobrevive. No desbaraten las naves, nos podemos ir en naves, güey. Ah, sí, es cierto. A ver, a ver, a ver, a ver, algo me están matando, güey. ¿Qué te están matando, compadre? Oh, acá abajo, güey, acá abajo. Oh, fuck. El gordo, muere, muere, muere. Ahí enfrente de ti, tú, tú, ¿no? Ay, no nos dejan ni respirar, tú. Dale, 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 dale. Dios se parece a mi mujer, ¿no? Ya murió, murió, murió. Reanimar a Frijolero. Aquí está Frijolero, pero llegamos tarde, amigo. Oh, ya, ya. Ok, entonces nos vamos en la nave, ¿no? Yo esas naves no me salgo. Antes. ¿No qué? Oh, mira, como en el Star Wars, ¿no? Ándale. Más o menos. Si les puches el stick izquierdo más van rápido, güey. No, como que brinca, güey. ¿Ya viste? Aguanta, aguanta, aguanta. Espérale, espérale. Vamos a darles. ¡Órale! Ya les cayó la chota. Ya murieron, murieron, murieron. Les cayó la migra, hijos de su pinche madre. ¿Y dónde está el punto que tenemos que ir? Yo creo que es derecho, ¿no? Este, pues yo creo que sí hay que seguir la carretera. No, está ahí abajo, güey. Está por el otro lado. ¿Ahí está? Oh, sí. Espérate que hay cositas, mira, balas. ¿O qué están? Cositas, llévate las cositas. Tóquenme las cositas. ¡Huevo! ¡Acá hay más gordos, acá hay más gordos! ¡Maten, maten, maten! ¡Huevo! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Oh! ¡Me explotaron mi nave! ¿Otra vez? ¿Otra vez el figo alero? ¡No más, chico, compadre! Yo pensé que eran más vergas, güey. ¡Ah, hombre, ese remanco! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Dónde estás, compadre? Aquí tenemos a Tung-Tung. ¡Oye, ya lo revivimos! Ya reviví. Ah, ok. ¿Qué es esa torre, güey? ¡Mira! ¿Qué es eso? La torre de la iluminosidad. Vamos a piratear. A piratear. ¡Madre, güey! Esos son los celulares del futuro, ¿ya sabían? ¡Oh, mira! Aquí se ilumina el T-PEX. Y ya avanzamos, papus. Aquí no creo que lleguen con sus navecitas, ¿sí? Nada, güey. ¡Ni madre! Aquí sí es de asalto como Mario Bros, ¿no? ¡Ajá! ¡Ándale! ¡Ay, güey! ¡No mames, güey! ¡Ahora sí metes a ese equipo del bujero! Ojalá eso pase en la vida real algún día que me pueda yo meter ahí. ¿Se vive el bujero? ¡No más! ¿Se parecen a los toboganes del Xcaret? ¡Oh, adelante tenemos un sniper! ¡A la madre! ¡Aguas, snipers! ¡Muérate, perro! ¡Tú tienes sniper, compadre! ¡Ayúdanos! Pero no tengo balas, entonces, no tengo balas. ¿Veta? ¿Cómo que no? Yo tengo seis, güey. ¡Ah, yo tengo, pero son grenade launchers! Mira, yo le estoy dando al pendejo hasta allá. ¡El mío es grenade launcher! ¡Agua, se hace el gordo! ¡La jeta, la jeta, la jeta, la jeta! ¡Ah, chiflas a tu malser! ¡Ya murió! ¡Ya murió! ¡Morido! ¡Chango, morido! ¡Uy, uy! ¡Muerto! ¡Vámonos por el mújero! Mújero, por favor, hazte realidad en la vida real. No, a mí me iba a dar el calostro si fuera real esta madre. Mucho jamón para dos huevitos, no está muy grande. Sí, exacto. Ok, ¿y qué clase traen ustedes? Yo traigo el cazador. ¿Tú, Fede? Cazador también. Cazador, ¿tú, Vina? Sí, cazadeicho, cazadeicho. Cazadeicho también. Oye, ¿tenemos que ir hacia arriba o aventarnos? Oye, ¿cómo era que es? Hay que levantarnos. Oh, ok, cuidado, cuidado, reaparición ilimitada. Aquí, aquí, si te mueres, ya te moriste. ¡No, Manchester! Sí. ¡Uy! ¡No te burles! ¡Chester, el de que se acaba de morir! ¡Está burlando, no! ¡No, no, no! ¡Eso sí, güey! ¡Sí me pasé, güey! ¡Qué feo, güey! ¡Qué pasado, qué pasado! A mí, háganme el burling. Me lo merezco. La verdad, la verdad, eh. ¡Oh, el sniper de enfrente! ¡Muere! ¡Muere, hijo de tu chico! ¡Tus! A ver si llega hasta allá. ¡No, ni de pedo va a llegar! ¡Me voy a evitar! ¡Llegué, sigue, sigue! ¡Ay, güey! ¡Me fui hasta abajo! ¿What? No tengo vales, güey. Oye, ¿cómo llegaron hasta allá? Saltando. Así a la verguera. ¡Oh, yo voy a morir, yo voy a morir! ¡Cámarada, cámarada, cámarada, cámarada! ¡Mome, está cabrón este, eh! Porque puede matar al grandote. ¡Vamos, vamos, vamos! El de azul hay que bajar el escudo primero, güey. Así que el... El pinche goblin ese es inmune, güey. ¿El de azul? Ok, vamos por el de azul. ¿No es moradito? ¡Voy, voy, voy para abajo, güey! ¡Voy para abajo, voy para abajo! ¡El infinito! ¡Y más allá! ¡Ya le quite el escudo! ¡Andale, puto! ¡No! ¿Ya te cogieron? Te voy a reanimar. Reanimelo, reanimelo. Güey, yo caí aquí en un lugar muy extraño. No sé qué hago aquí, güey. ¡Ahora, putos! ¡Ahí va mi Calle Okenn! ¡Oh! ¡Oh! Ok. ¡No, puede, tú puede! Ya valió ver que Calle Okenn. Ahí voy, ahí voy, compañeros. Ah, no mames, ya no tengo munición. Este grandote va a ser un pedo, matarlo, hijo de su señor. Ok, ya le quitamos el escudo. ¡Muere, muere, muere! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Muere, muere, muere! Listo, listo, camaradas. ¡Listo, camaradas! Ya pudimos, ¿eh? Somos bien riatas. La espiral invertea. Sigue adelante. Invertea. Invertea. ¡Oh, está hablando de un perforador a gigante! ¿Yo me puedo considerar una perforador? Pues, pues depende. ¡Mátelo! ¡Mátelo! Si me dejo. Si me dejo. Buena, sí. Dale, 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 dale. What the fuck? ¡Alguien con los snipers! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí al frente. Al dos sesenta y cinco. Al dos sesenta y cinco. Muerto, muerto, muerto. Aquí hay un cabrón. Se metió un cabrón. Se metió un cabrón. Se metió. ¡Adiós! ¡Mátelo! ¡El hijo de su pinche madre! ¡Murió, murió, 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 murió! De aquí para el real. ¿Y ahora? ¡Ahí hay otro rato! ¡Muera, hijo de tu pinche madre! ¡Qué bueno! ¡Murió, murió, murió, murió! ¡Qué buenas gráficas! Ah, el vendido, el vendido, el vendido. ¿Seguro te dijeron que lo dijeras, ¿verdad? Ah, no, no, no. ¡Vamos! ¡Ándale, puta! Verga, verga, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Wey, qué pedo! ¡Eh, alguien puede! ¡No seas mamón! Tenía toda la vida y me morí así nada más de la nada, güey. ¿Verdad, no está? ¿Viste? Porque no activaste tu propulsión al caer, güey. Pero no mames, era un brinquito leve, güey, de ahí nomás. Ah, güey, sí. Sales, sí sales, güey. Nada más que tardes más, pues. Verga, si estás ahí arriba y no te alcanzamos. No te alcanzamos, güey. No te alcanzamos, güey. Eso pasa si usen su propulsor. En cuatro segundos. Mira, brincas y cuando vas a caer... ¡Fuuu! Ya te salvas, güey. Ya te salvas. What the fuck? Voy por arriba. Ok, ahí hay banda norteña, ¿eh? Allá abajo hay banda norteña. ¡Eh, espérenme, cabrones! Se fueron sin ti. Estamos cerquita, güey. ¿Qué madre que es? ¡Estamos cercas! Me dejaron hasta abajo, güey. ¡A la verga! ¿A la besota le doy a la madre? No mames. Ya se fue, ya se fue. ¡Ah, pinche nave de puta! ¿Eh, le están disparando de acá atrás o qué? Allá abajo hay un buen de banda, ¿eh? Como que están peleando entre ellos, güey. Sí, ¿verdad? ¡A la madre! Me disparó al final. Ok, listo. Aquí hay que chingarnos. A los de abajo, a los de abajo. Los caen en el bugero este, en el cráter, güey. Son muchos, güey. Sí, pero peleando unos con otros. O sea que nomás llegamos a rematar, güey. Ándale, básicamente. Tenemos que continuar por acá, ¿eh? Cadenas de desgracia. Ok, ok. Hay que continuar por acá, por acá, compañeros. ¿Qué es esto de las cadenas de desgracia? Es algo muy cabrón, güey. Es algo muy cabrón que no te puedo explicar, güey. No te puedo explicar porque ahorita estamos en una misión. ¡Ya salió el FUAAA! ¡Los amigos de su pinche madre! ¡A la madre! ¿Qué pedo? ¡Ay, no, 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 no! Me van a matar, me van a matar. ¡Ay, no, no! ¡Ya salió mi carga también! ¡Ya me escondo porque ya no tengo FUAAA! Estoy a punto de tener FUAAA. Mira ese puto. Yo, 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 me gasté el mío. Fallé de los 10 tiros como 5. ¡Oh, no tengo balas de sniper, güey! ¡Puta madre, güey! ¿Qué haces tu FUAAA, Tutu? ¡A la madre! ¿Es el mismo que el mío? ¡Oh, saco una super pistola, güey! ¡Un revólver! ¡Ah, ya está chido! ¡Masaísmo! El mío sacó una espada, güey. Así como un báculo mágico. ¿La neta? Sí, sí. Yo tengo el mismo que Tumtum, pero creo que es cuando cambias de arma, ¿no? ¿Ese pedo? ¡Ah, no, pero...! ¡Ay, se me metió uno encima! ¡Hasta patrás! No te preocupes, yo traigo el pinche Cayo, Ken. ¡Dale, dale! ¡Dale con el Cayo! ¡Eso chingao! ¡Eres chingón, Fede Lobo, eh! ¡Eres chingón! ¡A huevo, a huevo, a huevo! Verga, no hay munición, güey. Ya tengo balas yo de mi... ...de mi Granate Launcher. ¡Muere, muere, muere, compadre! ¡Muere, muere! ¡Ahorita van a ver, hijos de la chingada! ¡Hola, bien putos! Hay un legendario, hay un legendario. ¡Mátalo, mátalo, Tumtum! ¡Mátala, mátala! ¡Uh, tenemos que abordar la perforadora! ¡Ay! ¡Ay! ¡Buena, buena, 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 Tim! ¡Es ahí por ahí, por ese hoyito, por este hoyito, por este hoyito! ¡Prendelo, prendelo! ¡Está perdido, mira, ahora sí! ¡Trépese! ¡Trépese! ¡Pótalo, el otro lado! ¡No, nomás con uno, güey! ¿Así? ¡Vale, madre! ¡Sí, vamos a otro lado! ¡Bueno, ya voy a trepar al otro! ¡YES! ¡Oh! 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 ¡Qué pinche! ¡Sí, qué pedo! ¡No me ames! ¡No hay nada! ¡Oh! ¡Me cayó, ché, Weasley! ¡Aguas, me lobo atrás de ti! ¡Tienes a dos! ¡Tú también tienes atrás, güey! ¡No hay pedos! ¡Nos cubrimos el uno al otro como buen team! ¡Ahora, hijo de la chica! ¡Muera, hijo de perra! ¡No hay que activar algo, ¿no? ¡Aquí! ¡Aquí arriba, creo! ¡Ahí, arreglame! ¡Ahí! ¡Púchale, púchale! ¡Juegale, juegale! ¡Es la palanca del diablito! ¿Le dañame? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Es cierto, güey! ¡Sí que lo! ¡Fuera, fallé, güey! ¡Fallé mi granadazo, güey! ¡Madre! ¡Oh! Recuerda que puedes dar putazos también, eh Sí, pero no tengo Pero no tengo huevos, dice ¡Verga! No tengo huevos ¡Ay, ya llegó un chingo de banda, güey! Ya llegó un chingo de banda, güey ¡Hijos de su pinche madre! ¡No tengo balas, güey! ¡No tengo balas! ¡Oh! ¡Hijos de su... ¡Uuu! ¡La manada, la manada, la manada! Dale, 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 dale ¡Buena, buena, buena, team! Ok, ya llegó este cabrón ¡Uy, güey! ¡Muéranse todos, muéranse todos! ¡Ya llegó el de los machetes! ¡No mames! Ya lo hemos matado, ya lo hemos matado ¡Me estimado, pues de lo ves, no! ¡Tobres! ¡Al otro! ¡Al grande! ¡El legendario, el legendario! ¡El legendario! ¡Hijo de su pinche Mouser! ¡Toma, puto! Ok, yo sigo al pinero Me quedó una bala literal, güey, nada más ¡Ahora te agarramos más, güey! ¡Te agarramos! ¡Acá venden, acá venden, güey! ¡Ah, no mames! ¡Me llevo un putazote! ¡No lo sé, mi prosulsor! ¡Prosulsor! Por el pinche incendiario, puto ¡Por el pinche incendiario, puto! ¡Vete a la chingada! ¡Me mató la explosión! Ahorita te revives Yo te revivo, compadre Yo te revivo A la verga ¡Sniper, snipers, 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 snipers! El pinche sniper, puto ¡Listo! A la verga ¿Qué peda con esto, güey? ¿Quién puto me está disparando, güey? Es ese pinche taquero de ahí Sigo sin encontrar balas, eh Deja que me cure, güey ¡Aguántame! ¡Sí, mi amor! ¿Será para abajo, sí, verdad? Sí, es para abajo, güey ¡Uuuu! Ya caí ¡La team buena, team! ¡Son chingones, team! ¡Tres, escudo! ¡Bueno, no, no! ¡Hola, sí! ¡Hacemos que no nos chingada, madre! El legendario, el legendario ¡No, mames! Ya se murieron todos, güey ¿Qué pedo? ¿Qué you know? ¡Ah, güey! ¡No, hombre, güey! ¡Vale, güey! ¡Vale, güey! ¡Ah, mi pedo! Guarda tu fuera, carnal ¿No lo puedes guardar? Así como cancelar ¡Ah, ok! ¡No, mames! ¿Qué pedo con esto? No, güey Esta parte hay que esquivar Hay que esquivar Que no nos maten las Las cuchillas, güey Verga, está cabrón, ¿no? Está difícil, pero Pues, ¿qué le hacemos? No es la vida que nos tocó vivir ¡Venga, venga, venga, venga! Vamos, compañeros, vamos Supercarga Vamos a hacer que no nos maten, güey ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, besa madre, güey! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ya me mataron! ¿Dónde está? ¡No, mames! ¡Me cayó todo el mundo, güey! ¡Me cayó todo el mundo, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡A ver, güey! ¡Doy la vida por mi compadre! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Ay, eres Tutu! ¡Eres chico, Tutu! ¡Toma, güey! ¡Loco de cuchilla! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A el agujero! ¡A el agujero, al agujero! ¡O es más abajo, güey! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Es por acá, güey! ¡Es por acá! ¡Me voy, me voy! ¡Vamos por el agujero! ¡Vamos por el agujero! ¡Vamos por el agujero! ¡Vamos por el agujero! ¿Eh? ¿Dónde venden? ¿Se vienden? ¿Son los otros? Sí, aquí vengo. ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Investiga la excavación! ¡Vamos por el agujero! ¡Estaba verga ese pinche maquinón! ¡Uniéndose aliados! ¡Ya llegué, hijos de puta! ¡Mira, qué pedo! ¡Es la parte final! ¡Verga! ¡Ya salió el... ¡El mero mero, güey! Puede ser que la cabeza son puntos críticos, güey. ¡Ay! ¡Con razón las mujeres se van por la cabeza primero! ¡Vamos! ¡Hijo de su madre! ¡Ese, güey! ¡Le voy a hacer ahí no, mi amor! ¡Ahí no! ¡Que me estás dando un golpe crítico! ¡A la verga! ¡Ya no tengo munición, güey! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No mames! ¡No, hombre! ¡Me piso, güey! ¡No mames! ¡Eso se fue ahí! ¡Iii! ¡Hijo de puta! ¡No mames! ¡Ya morí! ¡Ya me los hizo usted, güey! ¡Este, güey! ¡No, no, no morí! ¡Revió al otro! ¡No, dale, dale, dale! ¡Voy, voy, voy! ¡Ahí voy, voy! ¡Ahí voy a reparacer! ¡Ahí voy a reparacer! ¡No, hombre, güey! ¡Me mato, me mato, me mato! ¡Voy, voy, voy! ¡El bolero! Yo aquí lo distraigo, güey Yo aquí lo estoy distrayendo Ah, no mames El suelo es lava Ahorita va a ser el suelo es lava, eh El suelo es lava Ah, la verga, tremendo putazo me acabo de dar También, güey Orale Dice que es inmune, güey, what the fuck Ah, tíralo a la cabeza, a la cabeza, sí, sí le dan, sí le dan Ah, no mames El suelo es lava Eh, frijo, frijo, ¿estás aquí? Voy, 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 voy Yo también, güey, si se puede, güey Si no se puede, lo entendemos, compadrito Mátalo tú solo Ya, 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 no, güey, que mátalo tú solo Bueno, güey, güey, voy por tuntum No mames, no, 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 güey Tengo compañía, tengo compañía Hombre, güey, revívelo, güey Solo yo quedo en pie, dice Cuídate, güey Sí, güey, eres el último No mames, se pierde todo nuestro avance, güey No mames, güey No mames, Fede Oh, por el Oh, la verga Verga No mames, valió verga Ah, puta madre Está difícil, eh Está difícil Chingue su madre, güey Una vez más Una vez más Aquí, aquí no lo chingamos Al hijo de su chingamos Ah, otra vez se saca, vale Pues no hay pedo, ¿no? Chingue su puta madre Ahí está, ahí está Esa es la vencida, señores, recuerden, eh De Flores Lava La cabeza, la cabeza No mames No mames Destruyamos a los chiquititos Tras de mí, tras de mí Tras de mí Gracias, güey No, este puto no me dejó curarme Uy Madre mía Vamos a morir, vamos a morir Si no me... Cúbrete, cúbrete Tom, Tom No, no, no No, 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 no Cuidado, 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 cuidado No tengo vida, no tengo vida ¿Quién me está disparando? Es hijo de su piso, man Ah, era yo Tú no me atravesaste, güey No, pero tú no me haces daño, güey No me haces daño Ah Qué bueno Porque si no, ya te hubiera matado, güey ¿Dónde está el culero? De Flores Lava De Flores Lava Pero nomás quita el suelo, güey Guarda el propulsor para no darte un putazote Ok, aquí, pero aquí sí pónganse Truchas Cuidado De Flores Lava No mames ¿Qué pedo con eso? Verga Está cambiando de armas Ay, Dios, me bajó, güey Puta madre ¿Dónde estás, compadre? Ah, voy a morir, voy a morir No mames Yo, yo, valió verga, güey Me aventó afuera del escenario, güey ¿Qué estamos haciendo mal, güey? No sé Pues, pues nubeando No mames, güey No mames Sí Vamos, vamos, vamos Buena suerte Gracias, dale puro la cabeza Eh, también También que no se les olvide matar a los que va sacando, güey Para que sea más rápido Sí, güey, para que no sea un puto estorbo, güey Por ejemplo, ahí No, es como aguantan estos hijos de la verga, güey ¡Para el hijo de la chingada! ¡A la verga, güey! Ya, ya, me he curado, me he curado, me he curado Güey, se hace los mismos movimientos, güey Su puta madre Ya tengo cargado mi fuá, güey Ahorita, ahí abajo, abajo, abajo Donde sale un pelito más Ajá, sí, me lo voy a guardar para abajo, güey No mames, güey No quiero morir aquí Puta madre No se mueren estos hijos de la verga Agua, Fede, revime, revime Gracias, gracias, gracias ¿Por qué dice que es inmune, güey? Es que le estás dando a la mejor la armadura, güey No, pero estoy dando la mera chompa ¿Por qué está pasando con el suelo? Oye, y si nos quedamos arriba es de Pilarcito Cuando de Flores Lava, ¿qué pedo? Pues yo estoy ahí, güey Ahorita, a ver si Cuidado cuando de Flores Lava Ah, ok, en el Pilar no hace nada En los Pilares no hace nada, güey Ok, 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 ok Ay, pero modificó el piso, güey No mames, me mató ¿Puedes ir por él? ¿Puedes ir por él? Yo voy, yo voy, yo voy No vas a distraerlo, eso vas a distraerlo Si me gusta que traigo el pinche Cayo Ken Ahí va mi Cayo Ken ¡Órale, hijo de ese pinche madre! Dale, 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 dale Ya mamo, verga, mi Cayo Ken De Flores Lava, De Flores Lava Como que esa madre te libras de ella saltando, güey Si, nomás saltas y ya Mames, otra vez el suelo Se deshizo el piso, se deshizo el piso, ok Ya tengo mi supercarga, güey Ok, ahorita te la avientas tú, güey Abajo hay enemigos Bueno, por lo menos ya llegamos más lejos, güey Si, ya pasamos a otro nivel, güey ¿Dónde estás, güey? Aquí derecho La cabeza, apuró la cabeza, apuró la cabeza, apuró la cabeza Era el Fatum Tum Ok, va el cual, güey, el cual, el cual Y nomás le queda un tercio, güey, a la verga No, güey, el bicho es bala No, no le he tirado nada al pinche, güey Ya, apuró la cabeza, apuró la cabeza Ya lo estamos bajando, madre Vamos, 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 vamos 70, 70 Ya le volamos la chompa, güey No mames, es un zombie No mames, viene contra mí, viene contra mí el puto No mames, me mató Me mató el puto No mames, me sacó, me sacó No, no tengo vida, no tengo vida No mames, no mames Vale, verga, güey No, pero avanzamos más, es lo chido, güey Eso sí, eso sí, ahí vamos Ahí vamos Alá, güey, que ya sabemos Uy, desde aquí, güey Vale madre, güey Porque ya sabemos qué pedo con el Florislava y lo demás, güey ¿Te caíste? No mames, güey No mames, güey No mames, güey Quería llegar al otro lado y que llegué ahí, güey ¿Sabe qué es más efectiva? Este pinche revolver Güey, ¿dónde chingote? Revivimos, allá arriba no podemos, güey No, no se puede No, nada más aguanten, salgo en 12 segundos Buena suerte, guardián A la madre Ya voy a aparecer, ya voy a aparecer Este puto tira pinches granadazos así, culeros, güey Tiren sus granadas y todo el pedo, güey Simón Ok, salió aquí, salió aquí, salió aquí A la puta, cómo me dio, güey Madre mía Corre, 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 corre Verga, me cogió Aguanta, fedor, por ti, por ti Sí, papi Tráeno, compadre, tráeno Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Trae Stuntung No mames, lo distraje y se me pidieron 5 de sus pendejadas encima de mí, güey Venga, ven por él, ven por él, ven por él Esa pinche arma no hace nada de daño, güey Verga, a ver si llego desde aquí Sí llego Ahí está No mames, ya me quedé sin bala A ver, de flor y lava Ah, de flor y lava Ah, no, es el de que desaparece Tú dices en estos pilares, los grandotes o los chiquitos No, los chiquitos, los chiquitos No, los chiquitos, los chiquitos, los chiquitos Daño, los chiquitos, los chiquitos, los chiquitos, los chiquitos La estoy estrenando Gracias compañero Nooo Los chiquitos váyanse a la verga A la verga Esa madre es inmune wey Me mataron, me mataron Aguanta, copia de la aguanta No mames, son un millón de weyes Aguanta wey Dale, dale, dale Exacto, exacto Dale toda la vuelta Dale toda la vuelta Puta madre Algún día lo podremos pasar No lo podremos pasar No mames A mi se me acabaron mis balas de miedo Oye, no, fíjense si no tienen un rifle más Ah no, todos los rifles son iguales wey Pues igual yo me cago aquí arriba wey Los veo aquí arriba La chica, que pedo Buena suerte Buena suerte, dije el cabrón Mandan unos pinches Misiles palísticos Con sus snipers Baja de a mil wey De a mil Yo le voy a decir mil, mil, mil Con el sniper O sea, con su arma La especial wey Órale pinche arma puñetas Mames Nooo, la cagué ¿Qué pasó? Tire uno de mis habilidades y valió nepe wey ¿Qué pasó? Vamos a ir a la flora, Hislava No, no Verde Lo mames Verga, no mames No, no, no Yo tengo la supercarga, güey Ahorita si llegamos al tercer nivel, ahí la voy a sacar, güey Sí, mejor No mames, no, 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 no ¡Hijo de puta! Sí, bueno, güey, lo distraigo, lo distraigo, güey, ven pa' acá, vuelta, vuelta, vuelta Verga, no mames ¿Qué? No, no, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, está vivo, güey Verga Me mataron, güey, no mames, güey A ver si puedo ir a ayudarte, güey, creo que sí puedo Sí, sí Vamos, güey, vamos, vamos, tú puedes Thank you, propito, thank you No mames No mames Ok, vamos a caer Yo también traigo mi pinche Cayo, Ken Recuérdense de los putos chiquitos de mierda ¿Qué nos quedamos, güey? Aquí, güey, aquí como que cuál sería la... Pues nada más, güey, diferentes lados, güey, para que no nos agarre juntos, güey Y atrás de una columna si se puede, güey Simón, güey, atrás de las columnas están chingando Tras de columnas, güey Para cubrirnos, güey Alá, pera, ¿qué fue eso? Eh, ahorita tira cuando salgan todos los rinders, avienta tu ulti, güey, tu... Tu poder, tu carga, para que hagas paro, güey Cuidado Dale, 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 dale Volándole la chompa cuando se pone medio hardcore ese güey Ya que se le vuela, ¿no? Simón Cuidado, va a tirar su chingadera Ahí vienen esos güeyes, ya vienen esos güeyes, ya Ahí vienen esos güeyes, ya Cuidado, va a tirar su chingadera ¿Dónde está? Síganle pegando la chomba Ya tengo balas, güey Ya se le voló, ya se le voló, ya se le voló Ya se le voló Ahí vienen los pendejos estos Ahí vienen los pendejos estos Cuidado, cuidado Ahora sí Ya se los cargó la verga, putos No mames, no mames, ataca mi cabrón No mames, yo me he matado Me he matado Aguanta, Fede, aguanta, Fede, aguanta Voy por ti, voy por Fede, voy por Fede Corre, Fede Cúbrete, 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 cúbrete No mames Ya está nada, güey ¿Dónde estás, compadre? ¿Dónde estás? En el centro, en el centro En el medio, pero ahí déjame, déjame A ver, a ver, a ver, a ver Fede, ¿dónde estás, Fede? Voy por él, voy por él No mames, no, no, no No mames Ya está nadie a morir Aguanta, aguanta, aguanta ¿Cómo van con sus fans? No, no, no No, no 6 segundos ya aparezca No venga por mí Ay, 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 ay No, no, no Quédate en manos de Fede Fede, ¿tú puedes? Ve por mí, Fede Estoy detrás de ese güey Estoy detrás Aguanta, aguanta, aguanta Viner, ¿Cómo vas? ¿Ya apareciste? Ya, güey, ya, ya. Está na' de morir, este pendejo. No pames. Se falla la granada, o tu pendejo. Ya está na' de morir, ya está na' de morir. Ya, 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 ya. ¡Muerto el perro! ¡Uw! ¡Ya lo pasamos! Ah, güey está la chingada. Se mamó Se mamó Misión complica Tenemos una caja De cuchuflays O sea, peleamos por eso Es la caja mágica ¿Has escuchado de la bardibolsa? Huevo Pues aquí se acabó el gameplay Por fin Vamos a ver si hay cinemática o algo Espérame, espérame, tres segundos Espiral en vertía Ahí está su cinemática Puro camote No, pues bueno, gracias Espero Se hagan Entretenido con esa misión después de haber fallado ¿Cuántos intentos fueron? ¿Cuatro? Cuatro millones de intentos Pero lo pasamos, cabrón Eso es lo importante Eso, chingado Vamos por vencidos Vámonos Gracias, gente Like, comento, favorita Y nos vemos hasta la próxima Gracias, gente Bye Adiós, adiós Look, dale, vas a ver Adiós, adiós